¿Qué tal, qué tal amigos? Muy buenos días, muy buenas tardes. Me gusta que nos acompañen en esta mañana mágica y maravillosa en la cual tenemos un tema súper especial y estaremos hablando sobre el famoso síndrome de Estocolmo. Este síndrome que desarrollan las personas pues que tienen a un agresor, que los piva de la libertad, que los lastima, que los veja y que al final de cuentas llegan a sentir un cierto afecto. Así que por eso les digo que a esta hora y en este canal ustedes están en el lugar correcto. Espero que soy mujer. Yo soy Ana Yancy Moreno y esta es La Editorial. A ver, amigos, fíjense y díganme de qué creen que les voy a hablar el día de hoy. De algo que es muy actual, muy, muy actual. Ay, ¿cómo no van a saber? Actual, algo que usan todo el santo día. Miren, mi uno, los entes no. Mi único alumno destacado es Fer. Chucky, la próxima te voy a sacar del salón, te voy a sacar del aula porque no estés participando. A ver, no, algo que usamos todo el santo día puede ser el celular, el iPad y demás o la tablet, pero usamos mucho las redes sociales y lo que nosotros marcamos como me gusta tiene mucho y dice mucho de lo que somos y de nuestra personalidad. Y entonces, bueno, hay una escala, sacaron ahora una escala, del uso de redes sociales. Y quiere decir que de repente, bueno, de acuerdo a nuestro humor o de acuerdo también a nuestros valores o pensamientos, vamos poniéndole like a ciertas publicaciones. Y entonces, bueno, hay diferentes categorías, como le digo, y nos vamos con la primera. Esta es una categoría que está basada en nuestras creencias. Es decir, de acuerdo a lo que nosotros pensamos que está bien o mal, de acuerdo a lo que nosotros creemos, le vamos a dar like a ciertas publicaciones. Y bueno, sobre todo, que esto va reforzando como las opiniones negativas. Entonces, esa es una. La siguiente.